¿Qué tal mi querida familia cósmica? Mi nombre es Ishtar Freya y hoy les traigo una dinámica de tarot interactivo. Hoy les quiero regalar estos minutitos para ustedes mismos a través de este tarot. Si tú estás viendo este video es porque hay un mensaje seguramente de los maestros de luz, de los guardianes, de los ángeles para ti, así que nada de esto es casualidad. Yo los invito a que todos los que están aquí mirando este video nos concentremos en una sola intención por unos segunditos y nos vamos a concentrar en buscar en nuestro corazón, dentro de nosotros, ¿qué es eso? Esta situación, ¿qué es ese mensaje que yo quiero recibir el día de hoy del tarot o de los maestros espirituales como tú quieras? Piensa muy claramente en esta situación que está aconteciendo en tu vida ahora, en la que requieres una guía. Piensa en alguna cosa que requiera de una ayuda puntual, de una ayuda puntual de tus maestros, de una ayuda puntual del tarot. Ya que lo estás pensando, que la estás visualizando, vamos a empezar a sacar las cartas. Mientras yo las saco, es muy importante que tú te concentres y te tomes un pequeño momento para repetir en tu mente, yo soy el que soy y después vas a decir tu nombre. En mi caso voy a decir, yo soy el que soy, yo soy Ishtar Freya, tú tu nombre. Yo soy el que soy, yo soy Ishtar Freya, yo soy el que soy, yo soy Ishtar Freya, yo soy el que soy, yo soy Ishtar Freya. Y yo invoco la energía de los ángeles, guardianes, maestros y cualquier otro ser de luz que desee venir a entregar un mensaje a todos ustedes, sean bienvenidos y así sea. Pues vamos a empezar. Yo aquí estoy viendo que hay muchos de ustedes que están atravesando a lo mejor una situación emocional importante en la que requieren un poco de orientación. Nos sale el ángel Daniel, que él es el ángel del matrimonio. Él nos está hablando de que nos está ayudando en este momento. Entonces, si en tu relación o en tu matrimonio estás atravesando un momento en el que requieres tomar una decisión importante, en el que están ustedes teniendo que hacerse fuertes y hacer un equipo también para poder fluir, me parece que este ángel les está ayudando y les está hablando. También acá sale el ángel Azure, que él nos habla de que el resultado de todas las cosas que nosotros estamos planeando en nuestra vida va a presentarse de una manera pronta, en un futuro cercano, y sobre todo nos dice hay que tener fe, hay que tener mucha fe de que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y es que aquí también hay que puntualizar que lo que estamos viviendo es lo perfecto que tenemos que vivir. Todo es perfecto y hermoso como es, aunque hoy no lo entendamos. Porque a veces no lo entendemos cuando estamos atravesando alguna situación de dificultad o cuando estamos atravesando una situación que requiere de nuestros esfuerzos. Y que a veces sentimos que estamos todos ahí hasta abandonados del universo, pero no es real y no es verdad. No estamos abandonados de nadie, estamos nosotros manejando nuestras propias energías. El ángel Serena también nos habla de la abundancia. Nos dice que también podemos estar en un canal en el que vamos a recibir la abundancia que requerimos. Pero hay que recordar que la abundancia no solamente es el dinero. La abundancia son nuestros recursos que nosotros también tenemos para poder desarrollar nuestra vida. Son nuestros recursos físicos, mentales y espirituales. O sea, ¿qué armas tenemos para poder salir adelante? También la diosa Merlina, también el ángel Merlina, nos habla de que puede ser que nos sintamos un poco confundidos o indecisos y que no tengamos la suficiente información para poder tomar una decisión. Entonces, si tú estás en un canal en el que sospechas cosas pero no sabes con certeza qué son, cuidado, paciencia, no tomes decisiones precipitadas hasta que tengas toda la información necesaria, hasta que de verdad sepas qué es lo que está sucediendo. Porque a veces nos dejamos llevar por lo que el amiguito te dijo, por lo que el vecinito te contó o por muchas otras cuestiones pero que no están acercadas a la realidad. No hay nada más certero que de verdad sentarte a platicar con la persona con la que tú sientes que hay algo por ahí pendiente y preguntarle directamente, oye fulanito, oye fulanita, fíjate que tengo esta inquietud. ¿Tú me podrías decir si es verdad o no? Yo creo que esa es la manera correcta y con inteligencia emocional también para poderte dirigir a los demás y no estar suponiendo todo el tiempo cosas que no sabemos. Y esto nos puede meter a veces en problemas y hacernos tomar decisiones que pueden no ser las mejores. También acá te sale el arcángel Miguel, que es un arcángel increíble, que siempre nos habla del valor con el que nosotros podemos enfrentar la vida. El arcángel Miguel maneja todo lo que tiene que ver con la voluntad y con el chakra de nuestro plexo solar. Nuestro plexo solar nos va a dar la dirección de la vida, pero también nos da una, este ángel, este arcángel nos da una protección estelar, por así decirlo. Si tú sientes que de alguna manera, consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, estás necesitando una protección divina, aquí está, te están respondiendo. No estás solo, te está alguien contestando del universo y te está diciendo, está puesto a toda esta protección infinita para ti, para que tú te sientas cobijado, para que te sientas protegido, para que te sientas amado, de poder seguir adelante, de que no estás solo en estos momentos. También aquí me salen otras cartas que me hablan del proceso normal de nutrición dentro de nosotros. ¿Qué es la nutrición? La nutrición no nada más es lo que comemos, claro que es muy importante, es lo que va a alimentar nuestro cuerpo físico, pero también necesitamos nutrir otras partes de nosotros, que es nuestro cuerpo físico como primera instancia, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo espiritual. ¿Cómo vamos a nutrir nuestro cuerpo mental? ¿Qué cosas estamos dejando que lleguen a nosotros? Cuando prendo la tele, ¿qué estoy viendo? Cuando abro un blog en internet, cuando abro una revista, ¿qué estoy dejando que del exterior llegue a mi vida? Esto es muy, muy importante porque es lo que va a nutrir tu mente. Entonces, si tú sientes que hay un llamado importante para ti, para que empieces a estudiar algo, para que empieces a leer otro tipo de cosas, o para que salgas de esta área de confort, hazlo. Te va a encantar conocer nuevas cosas, ver nuevos programas, ver otro tipo de documentales, ver otro tipo de cosas, te va a alimentar la mente, conocer de otros temas también te va a ayudar. De igual manera, nuestro espíritu lo nutrimos con nuestra meditación, lo nutrimos con la manera en la que tú te comunicas con la divinidad, tengas o no tengas una religión, aquí no hablamos de eso, sino de cómo tú te comunicas con ese ser supremo o con esta energía superior que está ahí en el universo. Entonces, si tú te comunicas de maneras conscientes, de maneras divinas, de maneras bonitas, pues obviamente vas a empezar a manifestar estas energías. Entonces, aquí creo que uno de los mensajes más importantes que el tarot hoy tiene para ti es que aprendas a comunicarte de maneras muy precisas con el universo, que aprendas a alimentar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Y también a que aprendas a optimizar todos y cada uno de los recursos con los que cuentas ahora. Si hoy no son los recursos que tú quisieras tener o que siempre has querido tener, pues no importa, porque todo esto es temporal, es hoy, hoy no lo tienes, a lo mejor mañana ya lo puedes conseguir, pero hoy tienes que hacer lo mejor con lo que hoy tienes, ¿ok? Entonces, creo que este es un mensaje importante. De igual manera, estoy viendo que tus ángeles te están hablando acerca de la constancia y la disciplina. Creo que el secreto del éxito en cualquier rubro, en cualquier ámbito, en cualquier situación de tu vida, tiene que ver con qué tan constante eres en tus cosas, qué tan disciplinado eres. Porque es absurdo pensar que a lo mejor si vamos un día al gimnasio, pues ya vamos a regresar con un abdomen de lavadero. O sea, me encantaría, ¿verdad? Y yo se los deseo a todos, pero no es real. Tenemos que saber ser disciplinados y requiere de esfuerzo y requiere de constancia. Entonces, ¿en dónde estás poniendo tú, tu esfuerzo, tu constancia? ¿En dónde estás metiendo tu energía? Es muy importante que tengas esa conciencia de en dónde estás poniendo todo tu ser. ¿Por qué? Porque puede ser que requieran otras áreas de tu vida un poco más de atención que las que les estás dando ahora. También pienso que todo lo relacionado con los temas de la familia, que todo lo relacionado con los temas emocionales, en el caso de que tengas hijos con los hijos, pues también es algo que ahorita está así a flor de piel para ti. O decisiones que están tomando tus hijos, o tú como hijo, cosas que estás pensando de tu familia, o sea, de tus padres. O sea, estos temas familiares van a estar muy presentes y tienes que pensar por qué están presentes. ¿Hay algo que hay que resolver? ¿Hay algo que está ahí atorado desde hace tiempo, pero que no se han dado la oportunidad de resolver? Bueno, ¿ahora es cuándo? Y va a salir de una manera favorable. ¿Por qué? Porque todo el universo te está dando la información necesaria para que lo puedas lograr. También creo que debemos de mantener una calma y una tranquilidad dentro de nuestro corazón si algunos de nuestros proyectos están siendo aplazados en el tiempo o en el lugar. Veo mucho aplazamiento de cosas, pero esto no quiere decir que se cancelen, que ya no sirvan, que ya no funcionen, que ya no vayan a ser, sino simplemente que el tiempo perfecto está llegando y ese tiempo perfecto requiere de un espacio. Entonces dáselo, no tengas miedo a soltar algunas cosas para que lleguen otras. De igual manera, hay que aprender a compartir, a compartir lo que tenemos. Entonces creo que el mensaje que te está dando ahora el tarot es muy, muy claro. Te dice hay que aprender a compartir nuestras bendiciones, hay que aprender a darle una dirección a nuestra vida y a nuestros proyectos tanto personales como profesionales y en cualquier otro ámbito. Hay que darles una dirección a través de la disciplina y a través de la constancia. Yo espero que este tarot interactivo te haya dado una respuesta o que te haya dejado un mensaje y te invito a que me veas en la próxima emisión de Tarot Interactivo. Te invito también a seguirme en mis redes sociales que van a aparecer por aquí. Por si quieres una consulta personalizada o quieres que platiquemos, nos podemos poner bien de acuerdo y nos vemos en la próxima emisión. Yo te mando la mejor de las vibras, mis mejores deseos, te mando un beso. Nos vemos pronto. Bye, bye.